Música Sean ustedes muy bienvenidos al desayuno de trabajo en el décimo aniversario del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Cada vez estoy más convencido de que la mejor manera que tenemos de homenajear el pasado es proyectándonos hacia el futuro. Nos trasciende a nosotros mismos. Eso constituye la esencia misma de cualquier institución pública. Una institución que es parte de un proyecto y que es parte de un total y de una visión y que representa lo mejor del Uruguay. El CUDIN es, por supuesto, infraestructura. Infraestructura compleja, infraestructura sostenida en conocimiento avanzado, de primer nivel internacional. Por lo tanto, el CUDIN es un hito fundamental, un hito importante en esta construcción que tenemos que festejar hoy. Con mi experiencia en el CUDIN, he visto la seriedad y la responsabilidad con la que se está administrando el CUDIN hoy y cómo eso está permitiendo, con los recursos disponibles, lograr excelentes resultados. Los uruguayos, cuando estamos unidos en pos de objetivos mayores, conseguimos cosas grandes. La vocación y la preocupación de construir una entidad capaz de brindar técnicas de diagnóstico de alto nivel a toda la sociedad uruguaya es de por sí una seña de identidad. El CUDIN lleva una década y tiene un futuro aventuroso y es parte del mejor Uruguay. Por eso, si algo nos debe entusiasmar hoy, es proyectar nuestros próximos 10 años. Hacia allá vamos. Muchas gracias.